Fortaleciendo la educación ambiental a través de una cultura forestal en la conservación y protección de los bosques, Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur e INAFOR realizan lanzamiento de arboretum Emilio Rizo Benavides. Hoy que estamos en este mes de julio, conmemorando el 41 aniversario de la revolución, estamos aquí reunidos nosotros en el municipio inaugurando este arboreto. Un arboreto que estamos iniciándolo con dos manzanas, donde están 30 especies de árboles maderables, árboles frutales, árboles de madera preciosa, que de alguna manera o de otra van a servir para que nosotros podamos restaurar nuestro ecosistema. Aquí se tiene una referencia dinámica y expansiva en el campo forestal, a través de información científica sobre la importancia de las especies nativas de árboles. Nosotros somos parte de la naturaleza, entonces por eso es que se busca hacer estas vitrinas naturales, para que la población venga y conozca sobre las especies que hay en la zona, cuáles son sus usos, para eso hoy día los estamos rotulando, tienen cuáles son sus usos, digamos cuál es su historia, por eso es que se crean estos ambientes, porque además de ser recreativos, permiten a los curiosos, digamos, conocer sobre especies, llevar estudios a cabo. Con un manejo responsable y sostenible de los recursos forestales, se busca heredar a las futuras generaciones un mundo con vida y un pulmón verde. Aquí tenemos alrededor de unas 2.000 especies, ¿verdad? En toda el área de la reserva, en el área del alboreto tenemos 30 especies, ¿verdad? Tenemos proyectado, programado para este año próximo, ampliar lo que es la reserva, o una o dos manzanas, ¿verdad? Y ir aumentando el área de siembra para apoyar lo que son los programas de revertración municipal. Cumpliendo con el compromiso social del cuido y protección del ecosistema, San Rafael del Sur cuenta con una reserva natural con más de 72 hectáreas, además de este arboretum, que cuenta con un espacio de dos manzanas, donde se albergan más de 30 especies diferentes de árboles. Les informó Helen Suárez.